Tú puedes tener acceso a material exclusivo de Caso Cerrado. Entra ya a telemundo.com y busca Caso Cerrado. Ahí encontrarás fotografías, videos exclusivos y la repetición del caso más reciente. ¡Caso Cerrado! Feliciano demanda a su amante Yajaira y exige una orden de alejamiento más la custodia de su hija, la hija que tienen ambos, porque él alega que ella la va a matar. Y ha presentado evidencia clara y contundente de que esto sí puede ocurrir. Les cuento rápidamente para que tengan idea de qué se trata. Este hombre es pastor de iglesia. Ahí la conoció a ella. Es casado, de 17 años en matrimonio, hijos, pero comenzó a atenderla a ella en la iglesia, hasta que cayeron. Y se hicieron amantes. Eventualmente él abandona a su familia, se va a vivir con ella y engendran a una criatura, una niña. Pasó el tiempo, la cosa se puso mala. El hombre habló con la mujer, la ex, y ella lo aceptó. Él se va de la casa. Hace poco un amigo le dijo, oye, tu amante subió un video en Facebook que realmente pone en peligro la vida de tu hija. Y hemos visto las imágenes. Es ella poniéndole una bolsa plástica a la niña en la cabeza, como amenazándolo a él. Pero doctora, es que no ha pasado el video completo. Yo eso nada más lo hice como nada más para que regrese a mí. Dame la información ahí. Dame la pluma, dame la información. Ahí me escribiste el nombre de tu amiga. Sí. ¿Y el teléfono? ¿De dónde está la niña? Yo en ese momento no le hablé a la policía por lo mismo. Y ahora te voy a dar la oportunidad para que me digas qué es lo que me estás tratando de explicar de las imágenes. Es que doctora, es que no, no, en realidad yo, ese video sí lo hice, sí lo acepto, pero no lastimé a mi hija. Dale esto al productor de este caso, dile que llame a esta persona y que verifique que esta niña está bien, no tiene ninguna emergencia y está tranquila, por favor. Y me deja saber luego. ¿Qué son esas imágenes? Es solo un arma que yo tengo para que regrese a mi hija. Pero yo te dije que no quiero nada contigo, yo ya no quiero nada contigo. Tú, nosotros somos tu familia y todo lo que me permite. No hables con él, habla conmigo. Estás enferma, estás mal. Este video solo muestra la parte mala, en realidad yo tengo, yo tengo en la otra parte del video donde estoy jugando con mi hija. No eres... ¿Tú le diste eso a producción? Sí. La niña estaba gritando. Sí, pero es solo, solo un arma para traerlo contigo. Pero ya no te quiero, ya no quiero estar contigo, ya no quiero estar contigo. El resto del video que le entregó la demandada. Mira, ¿tú crees que está bien eso? Eso no está bien, eso no está bien. Mira, de la otra parte, yo no quiero que soñe a mi hija. ¿Eh? Nada más es para que tu papá se venga, mamá. ¿Quieres estar contigo? Ya, mi amor, ¿quieres que venga tu papá? Y va a venir, y va a venir. Estás mal, estás completamente mal. No es normal esto. ¿Eh? Estás mal, estamos haciendo daño a la criatura. Claro que no. No, yo quiero a mi hija conmigo Yo quiero a mi hija conmigo Si tú hubieras sido ese día, no hubiera pasado nada Yo quiero que usted me ayude con mi niña O sea, yo la quiero conmigo O sea, tú me estás diciendo a mí que todo esto fue un juego tuyo Para tratar de llamarle la atención a él para que volviera contigo Es que, es que, ¿qué puedo hacer? Yo ya lo he hecho todo O sea, y aparte de él ya me gozó Ya me voy a utilizar a tu hija En eso sabrá Dios en qué más la utilizaría Por tal, de traer a un hombre a tu lado Pero es que él tiene que estar conmigo Porque somos una familia Aparte de haber sido un amante de él Porque eso es lo que tú fuiste Él no se divorció de la mujer, no se casó contigo Pero es que poca autoestima tú tienes Es que poca dignidad A ver, háblame un poco Háblame de ti, ¿por qué? ¿Por qué tú tienes esta obsesión con esto? Es que él me prometió muchas cosas Él a mí Lo intentamos, ya no funcionó Ya no funcionó Háblame a mí Ya no funcionó Cállate Me hizo sentirme mejor conmigo Me hizo... Te dije que ya no Ya no quiero nada Feliciano, cállate que no vas a estar feliz Cállate Me prometió una familia Yo vengo de un lugar, de un hogar Que no, que es disfuncional Mi papá no está nunca No estaba nunca Mi mamá también por su lado y todo Y yo siempre he tenido el deseo de formar una familia Pero no estás bien No estás bien, ya completamente mal Él me prometió Él me prometió eso Y yo por eso caí Y siempre con sus... Todas... Todas sus promesas Que no... Que no cumplió a mi ministro Estás poniendo en riesgo a la niña Estás poniendo su vida en juego Claro que no No es así No Doctora, yo quiero que usted me ayude Doctora Ok ¿Hay algún testigo en este caso? Sí, doctora Yo tengo un testigo Vamos a pasar al testigo del demandante, por favor ¿Hasta dónde llegan los señores? Zorra, ¿qué haces aquí? Eres una... ¿Y eso no estás haciendo? No, eres una... Pero, 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 pero... ¡Eres un tío! Eres una loca prostituta ¡Eres un tío! ¡Eres una loca prostituta! Tú eres una zorra Eres una prostituta No, claro que no Yo soy una señora decente Y fina Claro que no Por algo te están dejando ahora, ¿no? Mírate cómo estás ¡Zorra! No le haces así a mi esposa Es lo que eres ¿Cuál es su nombre? Tú cállate Bárbara ¿Y usted quién es? Yo soy la esposa de Feliciano Ah, usted es la esposa de este hombre Sí, doctora Ok, usted es la que permitió que él la engañara Le pusiera los cuernos La abandonara Y luego lo aceptó y lo aceptó de nuevo Él es un hombre bueno, doctora Sí, como no, se le nota, señora Lo que pasa es que con mujeres como esta, obviamente Claro que no, él bien sabía todo lo que quería lograr conmigo Yo te dije que era un hombre casado Tú lo sabías Ok, pero si tú sabías, entonces ¿para qué me gusta? Tú lo sabías Tú lo sabías No te da lo que yo te doy Tú lo sabías Todo el placer Ya pasó, ya terminó Ay, sí Ahora sí, ya te usé y te voto, ¿no? No Lo intentamos, no funcionó, cambiaste Así pasa mucho con las amantes Exacto Aquí hay una gran decisión ¿Y tu hija? Yo a mi hija la quiero Yo te la estoy pidiendo Yo te la estoy pidiendo Ella le está dando cariño El cariño que no le estás dando Voy a hacer un corto receso Y a la vuelta recibimos el testimonio de Bárbara No se vayan, regresamos enseguida Yo ya no quiero estar contigo, ya te dije Eres mío, que no quieras No, ya no quiero Y toda mi juventud te la vi Ella confunde lo que es amor Y en realidad esto es controlar a la otra persona desmedidamente con cualquier cosa No importa a dónde tiene que llegar Y me da vergüenza que tipos como este sean pastores Y vayan a predicar la palabra de Dios Porque en el fondo, él es un degenerado Doctora, pero me tocó el diablo Pero no tiene valores Me tocó el diablo Y se lo, no tiene nada en el corazón Que puede predicar Arraso semado